Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, que van creciendo muchísimo. Hoy en nuestra sección de energía y petróleo está con nosotros el ingeniero petrolero, ingeniero químico Héctor Perozo. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias Rafael, estar nuevamente en tu programa. Es muy importante que todos en Venezuela tengamos información de la economía petrolera, porque es el primer punto de producción en nuestro país. A propósito de eso, Héctor Perozo, nos va a hablar de la importancia del petróleo. ¿Por qué? ¿Cuánto del ingreso nacional tiene que ver con petróleo? Fíjate Rafael, actualmente la dependencia del petróleo es aún mayor que hace 20, 30 o 40 años. Las empresas, por lo menos las empresas de Guayana, las exportaciones que hemos tenido nosotros en el área industrial y también en el área, digamos, agrícola, han mermado muchísimo por el consumo interno y también por la baja, diríamos, en la actividad industrial de Venezuela. Nosotros tenemos actualmente un 92, un 93% de lo que nos entra, de los ingresos en divisas, provenientes del petróleo. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Estamos hablando de alrededor de un 92, un 93%. Muy alto. Por eso es muy importante conocer esta industria. Exactamente. Y evidentemente, nosotros no nos podemos dar, digamos, el lujo de seguir perdiendo mercado, seguir bajando producción. Fíjate que el año pasado nosotros, reportes de PDVSA, no son reportes hechos por empresas que son de riesgo, o empresas, diremos, los propios números de PDVSA, que ellos tienen que publicar ante la OPEP, por ser miembro de la OPEP. El año pasado, la disminución de petróleo fue de 208 mil barriles en todo el año. Fue un año difícil, en precios un poco deprimidos, pero no podemos darnos ese lujo de ir en ese camino de disminución de producción de petróleo. La idea es que más bien aumentemos la producción, sería el objetivo para mejorar la base económica del país, sobre todo, porque como ya dijimos, el petróleo es la base fundamental de la economía en Venezuela. Vamos a seguir con esta serie de micros con el ingeniero Héctor Perozo, para que conozcamos mejor la economía nacional y la importancia de la industria petrolera nacional. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan AXN Funtan Coaching, desarrollo humano En AXN Funtan La estrategia es la base de la ventaja